Vamos a hablar hoy sobre cáncer de tiroides. Cabeza la precisión de si estamos hablando de cáncer o cánceres de tiroides, dado que hay diversos tipos de esta enfermedad. Y esto es porque se trata de un grupo heterogéneo de tumores con diferente apariencia histológica, con diferente comportamiento biológico, una respuesta al tratamiento propia y un pronóstico final que se diferencia mucho, sobre todo entre los diferenciados y los indiferenciados. En sentido general podemos decir que es el más frecuente de todos los cánceres del sistema endócrino. Es el 1,5% de todos los cánceres y un 89% dentro de los cánceres endócrinos. Desde el punto de vista general podemos decir que afecta a todas las edades, predomina entre los 25 y los 65 años, si bien los nódulos como veremos solitarios tienen más riesgo de hacer cáncer por arriba de estas dos edades citadas. Como todas las patologías tiroideas, predomina netamente en la mujer, pero hay que tener en cuenta que la presencia de nódulos en el sexo masculino constituyen por sí mismos una sospecha de cáncer de tiroides. Un concepto sin embargo a retener muy importante es que los cánceres diferenciados de tiroides son tumores en general de buen pronóstico, por lo que se considera, como dice Bell, que la mayoría de los pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides mueren con la enfermedad más que por la enfermedad. Con respecto a la prevalencia de esta enfermedad, un 4 a 10% de la población tiene nódulos, de estos nódulos de un 2 a un 30% pueden llegar a ser cáncer, y dentro de los operados de un 10 a un 50% son cáncer eventualmente. Pero un elemento interesante a destacar es que hasta un 35% de las autopsias se han encontrado cáncer oculto de tiroides, lo cual está en el mismo sentido de lo que decíamos hoy de el relativo buen pronóstico de que muchas veces los pacientes mueren con el cáncer y no por el cáncer. Tiene una incidencia entonces de un 40 casos por millón de habitantes al año, en los cuales hay 6 muertes por millón de habitantes, y es un cáncer muy frecuentemente encontrado en forma oculta. La etiología, si bien es desconocida, se vincula a mutaciones genéticas a nivel del cromosoma 10 y también a la exposición a radiaciones durante la infancia, ya sea de estudios radiológicos como de radioterapia, aumentarían la incidencia de este tipo de cánceres. La presencia de déficit de iodo, fundamentalmente está vinculada en las zonas endémicas con la presencia de cáncer folicular, mientras que por otra parte se supone que el abuso de suplementos iodados puede favorecer la aparición del cáncer pápila. Se mencionan, por lo tanto, una serie de factores de riesgo para que aparezca un cáncer de tiroides y sobre todo para que un nódulo sospechoso en un individuo pueda ser considerado un cáncer de tiroides o ser sospechado de ser un cáncer de tiroides. En este sentido, la historia previa o familiar inciden. La exposición, como decíamos ya, a la radioterapia en la infancia aumentaría en un 40% el riesgo de padecer esta enfermedad. Pero sobre todo, la presencia de dos factores clínicos a tener en cuenta, como son la aparición de un nódulo en pacientes muy jóvenes por abajo de 20 años, de 14 años se cita especialmente o por arriba de los 65 o 70 años así como la aparición de un nódulo en el sexo masculino se asocian con un mayor riesgo de que este nódulo pueda ser un cáncer de tiroides en definitiva. Son también elementos de riesgo de que un nódulo se trate de un cáncer de tiroides la presencia de un nódulo único, fijo y duro sobre todo la presencia de un crecimiento progresivo rápido notado por el paciente la asociación con dolor, que no es frecuente la fijación a estructuras vecinas la localización ismica, se menciona como un riesgo mayor de un tumor tiroideo la presencia de la neopatía satélite, que constituye un elemento de riesgo principal y sobre todo asociado con el cáncer papilar por uso de disminación linfática y la presencia asociada a difonía, difaje e disnea que son más subjetivas. Desde el punto de vista paraclínico la presencia de una citología sospechosa o maligna a la punción la presencia de un nódulo sólido quístico mixto, se asocia a un 15% de mayor riesgo de tumor la presencia de un nódulo quístico mayor de 4 centímetros o que residiva luego de la punción la presencia de un nódulo que no capta el radiocontraste y la presencia de niveles elevados de tiroglobulina se han asociado en general también al mayor riesgo de cáncer de tiroides Desde el punto de vista de su histología por lo tanto, se clasifican los cánceres de tiroides en cánceres originados en las células foliculares del parénchima tiroideo dentro de ellos tenemos los cánceres bien diferenciados en su forma papilar y folicular y el cáncer a células de Hürtler por otra parte, el cáncer anaplásico que también está originado en las células foliculares por otra parte, los que se originan en las células parafoliculares son las C, que son los cánceres de tipo medular y luego los que están ubicados en el estroma como son el linfoma, sarcoma que son situaciones bastante más raras Los bien diferenciados son el 90-95% de los cánceres de tiroides dentro de los mismos tenemos los papilares como más frecuentes que llevan un 80% los foliculares son un 10% de los casos y aquellos a células de Hürtler un 3% de los casos los cánceres medulares son un 5% de todos los casos de cáncer de tiroides mientras que los anaplásicos o indiferenciados de alta agresividad no llegan a ser un 1% los otros son altamente infrecuentes hablaremos ahora de las variedades histológicas del cáncer de tiroides de los más diferenciados al menos diferenciados tenemos los papilares, foliculares, cerebro de Hürtler medulares y anaplásicos veamos primero más frecuente que es el cáncer papilar es por lejos el más frecuente de los cánceres diferenciados se va asociado a la radioterapia en la infancia probablemente a un aumento o un exceso en los suplementos de yodo y predomina en las mujeres relativamente jóvenes en la tercera o quinta década de la vida tiene un muy buen pronóstico hecho destacar con un 90% de sobrevida a los 20 años se caracteriza en particular por su diseminación que es por vía linfática dando metástases ganglionales en forma relativamente precoz y no infrecuente tiene además una ubicación dentro del tiroides que puede ser multifocal o sea, puede haber más de un foco de tumor papilar lo cual tiene implicancias terapéuticas la diseminación linfática ocurre dentro de la misma glándula tiroidea y va hacia los ganglos cervicales y más alejadamente de los ganglos mediastinales y puede estar presente ya hasta de un 50 o 80% en un momento del diagnóstico la diseminación hematógena es mucho más rara y mucho más tardía puede llegar a verse hasta un 5% de los casos y ocurre típicamente como todos los cánceres de esta glándula hacia el pulmón o hueso si bien la diseminación hematógena es característica de otros tumores como son el folicular desde el punto de vista macroscópico se ven como nódulos firmes, blanquecinos y bien delimitados en principio pero no encapsulados pueden tener áreas de hemorragia y pueden ser multifocales la histología del cáncer papilar tiene algunos elementos muy característicos por un lado la presencia de papilas propiamente dentro de la estructura con un tallo conjuntivo vascular con una periferia con epitelio folicular que tiene la característica de tener núcleos claros característicos con cromatina clara y entre las papilas se ven imágenes características llamadas cuerpos de zamoma que corresponden a calcificaciones laminares y que son patognomónicas de estos tumores es excepcional en estos tumores encontrar mitosis en el análisis histológico y el aspecto del núcleo de las células neoplásicas del cáncer papilar de tiroides tiene elementos característicos son núcleos hendidos el aspecto del virus mirilado y típicamente son pálidos o claros parecen vacíos por eso se les llaman núcleos vacíos y les llaman o por paráfrasis con el personaje de historieta de la gana y la huerfanita ojos de la pequeña de la huerfanita Annie vemos el aspecto típico de la papila con el tallo conjuntivo señalado así como los núcleos claros así como la presencia de los cuerpos de zamoma característicos de este tipo de cánceres vamos a referirnos ahora a los aspectos histológicos del cáncer folicular este tipo de cáncer se presenta característicamente con mayor incidencia en las zonas donde hay déficit endémico de yodo y asociado al bocio difuso por déficit de yodo predomina en edades mayores en quinta y sexta década y tiene típicamente una diseminación hematógena mucho más frecuente que la linfática que ya vimos en el papilar es excepcional que sea multicéntrico al revés de como ocurría con el cáncer papilar a sí mismo los órganos más frecuentemente metastasiados por esta diseminación hematógena son el hueso el pulmón el sistema nervioso central más alejadamente el hígado vemos la típica diseminación al pulmón con imágenes metastásicas en suelta del globo del punto de vista macroscópico se reconocen como lesiones bien definidas encapsuladas con una cápsula gruesa al examen macroscópico puede presentarse también como más o menos invasor de la cápsula puede tener folículos regulares pequeños y redondos y la invasión capsular se puede hacer a través de la misma o también puede haber una invasión vascular a través de venas dentro o por fuera de la cápsula estos son los elementos característicos que permiten desde el punto de vista histológico en la anatomía patológica definitiva afirmar que se trata de un cáncer folicular y no de un tumor de tipo adenoma por esto el diagnóstico diferencial con el adenoma folicular con el tumor benigno está dado por la presencia de angio invasión o cápsula invasión es por esto que se requiere el estudio definitivo de la pieza para poder diagnosticarlo la citología base imposible y tampoco la biopsia extemporánea puede definir ante un tumor folicular de esta naturaleza si se trata de un tumor benigno o de un cáncer dado que no pueden en esas condiciones determinar la presencia o no de angio invasión o de cápsula invasión por último existe dentro de los tumores foliculares un tipo especial dado por las células de Hürtler la variedad a células de Hürtler las células de Hürtler constituyen una variante de la célula folicular que se ve en algunas situaciones por ejemplo en la tiroiditis hayemoto o en la enfermedad de graves en los ocios multimedulares y también en los adenomas y carcinomas frente a estas patologías suelen verse células de Hürtler la célula de Hürtler se caracteriza por tener forma redondeada o poligonal un citoplasma con abundantes mitocondrias lo que da aspecto eosinofílico granular y un núcleo hipercromático excéntrico con cromatina irregular se les llama también células eosinófilas o oxífilas vemos aquí el aspecto de estas células estos carcinomas tienen algunas características de los dos que ya vimos predominan en la quinta y sexta década de las vidas un 90% no captan iodo radioactivo un 70% de los casos pueden ser bilaterales o múltiples y tienen una diseminación hematógena pero también tienen una diseminación linfática hasta un 20% de los casos y al igual que el folicular el diagnóstico diferencial con el anónoma benigno a células de Hürtler es imposible por citología y biopsia extemporánea porque se define por la presencia de ángio o cápsula invasión y por lo tanto requiere el estudio definitivo anatomopatológico de la pieza y con esta imagen del carcinoma a células de Hürtler finalizamos el análisis de los distintos tipos histológicos de los cánceres diferenciados de tiroides en la siguiente etapa en el siguiente video vamos a hablar de la clínica y del tratamiento así como de las otras variedades de cánceres que tiene Dios